Esta noche, y regresando al comentario de Miguelito Vázquez, en un segundo que necesitó la contención, y en el día lo hizo muy bien y estaba solo. Estamos hablando de esta noche, señor Fernández, que es esta noche, y es en el episodio que me dio hoy, es que cuando va a ser reflexionado, que está alcanzado por el día 5, contra su solo competición, pero el partido tiene que ser más sensible. Técnico de intercensivo, en la prueba de Madrid aquí, con grandes paredes, y en el camino, es haber sido un buen momento, ¡qué bonito! ¡El equipo de Madrid! ¡Tenantib! ¡Qué bonito! ¡El equipo de Madrid! ¡Mierda no es sonrilo! Pero me parece que Sigo vende la pata, unido sin merda, para no tomar el bata, con la venta ánimo, es decir, para ver el equipo, ¡qué bien dejando! ¡Qué bonito! ¡Qué angular! ¡El equipo de Madrid! ¡Qué apuntamiento de verdad! Un pulso. El momento de hacer la moción con el brazo es lo que alcanza a ver el árbitro. No es tanto bien metido el cuerpo. Me queda consciente que no solamente metió el cuerpo, sino metió la verdad. Si, cuando la demanda hacía el árbitro, me parece que considera que sí, estimula a los dos reyes. Tiene más gol de la línea. 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 Ahí está con la nota. Tiene el título. Cruces. ¡Como! ¡No a nadie más gol de la línea! Mais compassado, chico bueno. ¡Oh, es roy來了 muy bien! ¡Ja, ja!!! ¡Há pues, el gorotismo, kein sol Haloしょ! ¡Há pues, muy bien mucho a止idos! ¡Há pues lo que es! ¡Está hablando de la tensión! Muchísima fuerza... Pero, ha hospedado la carretera de chicken, cuando se pida a esa grade... ¡ economic! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Pero de Herrera? ¿Pero de Herrera no fue antes? ¿Fue solamente para Paúl? ¡Para Guilá! ¡Para Guilá! ¡Para Guilá! Y aquí tenemos la repercusión Se tira su peligro Es decir, no, 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 no... Pero ¿sabes qué? Como por el terro? Es el mérito del arquero Y hace santo Todos los penales parados para mí y en la caja son méritos del arquero Lo único que yo quiero decir es que cuando el arquero decide ir para un lugar donde el tirador decide tirar O sea, para ese lado Y la pone a media altura es la forma más fácil de atacar Pero lo tiran a media altura Y voy a anunciarlo Y así viene el campeón de Diego Rodolfo Porque es el campeón que también hace que estamos intentando Sí, se va con el ocho Felipe Quincena y Tendrán Conocido Para Pusupi ¡Nuevo! Ya del fútbol Que han actualizado ¡Nuevo!